¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a LurkMore, el segmento de tecnología y redes sociales. Y hoy le platico, déjeme, le hago una pregunta. ¿Usted tiene alguna adicción a alguna red social? Bueno, pues un nuevo invento desarrollado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts podría ser la solución para acabar con ella a través de la electrocución. La herramienta es conocida como el toque Pavlov y consiste en un equipo que se adhiere al teclado de la computadora o laptop mediante un conector USB y se coloca debajo de la muñeca del usuario. Cuando detecta que el usuario ha pasado demasiado tiempo en alguna de las redes, envía una descarga eléctrica gracias a un software que rastrea e identifica los sitios que no debería visitar. El equipo tiene la intención de que quienes quieran avanzar con su trabajo en la computadora eviten distracciones como las redes sociales. De acuerdo a los estudiantes, la descarga eléctrica es molesta, pero no peligrosa. Sirve solo como una llamada de atención para no perder el tiempo y enfocarse en lo que se tiene que hacer. El Pavlov Pouk recibe su nombre en honor al fisiólogo ruso Iván Pavlov, que formuló la ley del reflejo condicional. Un grupo de investigadores italianos elaboraron un reporte de los links que los spammers comparten en Facebook y revelan que la cantidad de dinero que hacen estos usuarios abusivos puede llegar a una cantidad bastante sustancial. La estrategia ilegal funciona de la siguiente manera. Los usuarios abusivos de una red social comparten vínculos a sitios de terceros con contenido malicioso o publicitario. Esta industria ilegal consigue cada año unos 200 millones de dólares. El estudio incluyó el rastreo de cientos de miles de publicaciones en la red social e incluye los principales trucos que se utilizan para que personas incautas caigan en la trampa y den click. Entre las frases favoritas aparecen ofrecimientos de iPads o iPhones gratis. Los spammers incluso crean páginas falsas en Facebook para motivar que sus seguidores también hagan click en algún vínculo. Los investigadores pudieron rastrear muchos de los links compartidos gracias a información que proveen algunos recortadores de dirección URL legítimos que brindan estadísticas sobre su uso. Publicar este tipo de vínculos con publicidad engañosa es una actividad prohibida de acuerdo a los términos de servicio en Facebook y la red social afirma que trabajan muy duro para eliminarlos o bloquearlos. Un interés primordial para la red social pues toda esa cantidad de ingresos no pasa por sus arcas. Entre los videos más vistos en YouTube destacan las imágenes de la tormenta Fernando durante su paso por la ciudad de Veracruz. Un fenómeno que afectó con lluvias severas principalmente en el centro y norte del estado el pasado domingo. El Sistema Estatal de Protección Civil en Veracruz reportó afectaciones por encharcamientos e inundaciones en 19 municipios. La tormenta llegó al estado con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y copiosas lluvias causando el desbordamiento de cuatro ríos. 300 personas fueron trasladadas a albergues y las clases fueron suspendidas el lunes. De inmediato se desplegaron más de 4.000 elementos de las Secretarías de Marina Armada de México y Defensa Nacional, la Unidad de Rescate y Apoyo Social de la Policía Federal, bomberos y una decena de agencias gubernamentales en apoyo de los afectados veracruzanos. Foursquare, la herramienta favorita de aquellos que les gusta compartir su ubicación con los amigos, ahora está disponible también para los dispositivos con el sistema operativo Microsoft Windows 8 y Windows RT. Foursquare premia a sus usuarios más sábidos, otorgándoles la alcaldía en los sitios más visitados y el líder de una ubicación puede ser derrocado si alguien la visita más seguido. Una ventaja para los usuarios son las reseñas y recomendaciones que uno de sus amigos hacen sobre algún lugar en particular. Y es como contar con una guía turística con consejos de personas cercanas y desconocidos. Además de la parte de competencia, la aplicación ofrece a negocios la capacidad de hacer llegar promociones a sus usuarios, una opción donde ganan todas las partes, el negocio, el usuario y por supuesto Foursquare. Foursquare fue una de las aplicaciones de terceros anunciadas para Windows 8 en junio pasado y es la primera de la lista en aparecer. Las apps de Flipboard y Facebook, adecuadas a esta plataforma Touch, siguen pendientes. No pierda detalle de todo lo que acontece a nivel nacional a través de meganoticias.mx. Con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así terminamos este segmento de tecnología y redes sociales. Nos vemos mañana con más. ¡Suscríbete al canal!